Esto es lo que va a pasar con todos aquellos que tienen algún delito pendiente. La justicia norteamericana es muy precisa. Esto es un llamado, esto es un llamado a la reflexión al resto de los integrantes del sistema judicial venezolano, llámese jueces o fiscales, que nadie está impune de sufrir ningún tipo de sanción. Se les invita a que se apeguen al Estado de Derecho, a que respeten el debido proceso, dicten justicia y de una vez por todas sean partícipes de esa separación de poderes, sean partícipes de pasar esa página oscura que están viviendo a una página blanca o clara, que es el lado correcto de la historia, apegarse al deber ser. Esa es una reflexión que hay que hacer. Nosotros como venezolanos, como padres, aquí nosotros, como siempre lo he dicho, somos enemigos de la venganza. Aquí en el país tiene que recuperarse el Estado de Derecho, aplicar la justicia, porque si no vamos a comportarnos como lo que estamos combatiendo.